El día de hoy estaremos viendo cómo limpiar un gallo a la perfección. Estaremos viendo cómo eliminarle lo que son los intestinos, la parte de adentro y también unas que otras partes de afuera que tenemos que eliminar. Como se pueden dar cuenta, aquí está mi gallo, está entero. Lo único que le faltan son las plumas, que esa obviamente que ya se la han retirado, pero nosotros vamos a ver cómo limpiarlo muy bien. Lo primero que voy a hacer es eliminarle la cabeza, así que yo estaré realizando este corte por esta parte de aquí, que sería después de la cresta del gallo, que es ya donde inicia lo que es el cuello. Y este es el corte que le estaré realizando para eliminar lo que es la cabeza al gallo. Yo no lo voy a estar eliminando lo que es el cuello al gallo, a mí la verdad que esta parte me encanta. Ya luego le estaré mostrando cómo limpiarla, así que yo lo voy a dejar intacta. Le estaré limpiando lo que son las patas al gallo, yo la verdad es que a mí me encantan comerla, así que lo que voy a hacer es eliminar lo que son las uñas. Ya anteriormente le he subido un vídeo al canal de cómo eliminarle las uñas, y lo único que tienes que hacer es cortar un poquitico arriba de lo que son las propias uñas. Se falta limpiar lo que es la piel de la pata de gallo. Como ustedes se pueden dar cuenta son amarillas, esto no se tiene que dejar así, esto hay que quitarle lo que son la propia piel, que se le va muy bien, solamente que vamos a necesitar el agua caliente. Ya eso lo vamos a hacer más adelante. Esta parte de eliminarla es opcional. Hay muchas personas que se la dejan, que la suelen cocinar, pero a mí no me gusta en lo personal, así que yo la voy a estar eliminando. Que es la parte del culito por donde ellas hacen sus necesidades. Hay muchas personas que le tienen muchísimos nombres, la conozco también como Pichurri, pero a mí no me agrada. Así que yo le voy a estar haciendo un corte por la parte de atrás del gallo, para cortar lo que son unos que otros huesos y ya luego la voy a voltear y así le puedo retirar lo que es el poco de piel que la tiene atacada a esta parte. Estas son las tres cosas que le solemos eliminar al gallo para poderlo limpiar muy bien por la parte de afuera. Las uñas a la pata del gallo, lo que es la cabeza y también lo que es la parte del culito, que esto como le dije anteriormente es opcional. Ahora sí, vamos a eliminar de lo que es la parte de adentro. Estaré haciendo este corte para que más o menos ustedes puedan apreciar por la parte de adentro cómo están los intestinos y cómo eliminarlo. Así que el corte que yo voy a hacer es lo siguiente. Estaré solevando lo que es la parte de arriba de la barriga del gallo y estaré haciendo este corte en profundidad hasta llegar lo que es el pecho del gallo. Lo primero que estaré sacando será la parte del corazón. Esta cuando la arranco con mis propias manos pues se le va a la perfección, así que no hay ningún problema. Ahora me falta lo que es el intestino, el hígado y también lo que es la parte de la molleja. Esta parte como ustedes se pueden dar cuenta cuando la suelo jalar, ella no se suele desprender tan fácilmente, no se suele retirar como es el corazón y esto es por una razón más que obvia. Y esta parte que yo estoy tirando para eliminarla es la parte del intestino. Esto está conectado con todo el cuello y por aquí baja todos los alimentos que el gallo ingiera durante toda su vida. Lo que vamos a hacer es que vamos a romper lo que es el intestino con lo que conecta donde él ingiere todo. Y como se pueden dar cuenta, por la parte de adentro ya está limpia. Ya le hemos retirado todo el intestino. Solamente nos falta eliminar esta parte de aquí que esto se elimina solamente lavándola muy bien. Una vez cortado la gallina de esta manera, el próximo corte que estaré realizando es el ala y el cocote. O sea, debajo del ala. Estaremos realizando este corte que es aquí donde se encuentra el bultico. Y como se pueden dar cuenta, aquí está todo lo que está en el bultico. Y no es nada más ni nada menos que todos los alimentos que él estuvo ingiriendo antes de matarlo. Por aquí estaré cogiendo un poquito con la lama del cuchillo para más o menos mostrárselo y que ustedes más o menos se hagan una idea. Esto se elimina fácilmente lavándolo. Y por este motivo más que obvio es que es sumamente importante eliminar lo que son los intestinos al gallo. Porque tú cuando vas a cocinarlo, si lo cocinas entero sin eliminarlo, pues como te puedes dar cuenta, le puedes cocinar lo que es su propia comida que él estuvo ingiriendo la última vez antes que lo matara. Así que vamos a proceder a lavarlo muy bien y también le voy a estar eliminando lo que es la otra parte del intestino que le quedó por donde bajaba la comida que está en el cuello. Esta parte, pues como se pueden dar cuenta, por aquí está. Solamente la tienes que jalar y se le elimina. Esta es la última parte que teníamos que eliminarle al gallo y ya él está listo para lavarlo muy bien. Eliminarle lo que es la parte de la comida que él estuvo ingiriendo, que es la bolsita que se ha creado. Estaremos colocando bastante agua y esto también se le elimina muy bien a la perfección. Como se pueden dar cuenta, el cuello lo tiene bastante limpio. Ya no tiene absolutamente nada. Ahora sí, vamos a lavarla muy bien. Lo primero que voy a hacer es eliminar la parte del intestino que tenía regada en todo lo que es el cuello y la parte del cuerpo. Una vez eliminada y limpiada muy bien, ahora sí lo voy a estar colocando en este recipiente. Le estaré colocando bastante vinagre, un poquitico de agua. Lo voy a dejar reposando por unos tres minutos y ahora sí, le voy a estar colocando bastante agua y lo vamos a estar limpiando muy bien. Ya nuestro gallo está limpio, ya le está listo para cocinar, para preparar cualquier receta. Faltan todavía lo que son las patas del gallo, pero como anteriormente le estuve subiendo un video de cómo retirarle la piel, pues por aquí ahorita se lo estaré mostrando ya para que este video no se hagan tan largo. Nuestro gallo ya está limpio, lo hemos lavado muy bien. Estas son las partes que hay que eliminarle a la hora de limpiarlo. Esta información ha llegado a su final. Como siempre les digo, cualquier duda o pregunta que tengan, déjamela aquí debajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Espero que si te haya gustado, si te ha gustado, si te hagan un buen me gusta, no olviden suscribirse al canal, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós.